Ezequiel 14 Noé, Daniel y Job. A reprensión a los ancianos y profetas. 1. 1 a 3. La consulta y los ídolos de los ancianos de Israel. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ah, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Estos ancianos habían visitado a Ezequiel antes. Ezequiel 8.1. Estos eran los líderes de la comunidad israelita en el exilio. Y, gobernantes y jefes de los cautivos en Babilonia, fingiendo ser mucho mejores que aquellos ancianos en Jerusalén, se quejaron en Ezequiel 8.1-12, pero de hecho no eran mejores. Es más, tanto peor, porque habían perdido el fruto de todas sus aflicciones, y eran como hipócritas consumados. 2. Habían venido probablemente con la esperanza de escuchar algún oráculo sobre la duración de su silio o dar. Noticias de asuntos en casa en Jerusalén. Cedió el oráculo, pero no fue lo que esperaban. Tyler. 3. Ellos fingen que quieren escuchar al profeta. Es como venir a la iglesia con una gran Biblia bajo el brazo, fingiendo que quiere servir al Señor. Meg. Ve, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Dios le dio a Ezequiel una visión sobrenatural de los corazones de estos líderes. Como los líderes mencionados en Ezequiel 8, 10-12 y 8-16, estos eran idólatras. Sus ídolos no eran evidentes exteriormente sino en su corazón. Esta idolatría secreta les hizo tropezar con su maldad. Y, la palabra del Señor le reveló que cualquiera que fuera su actitud exterior, en el fondo eran idólatras, y se le encargó que les declarara que mientras la idolatría permaneciera en su corazón, necesariamente se distanciarían de Jehová. Morgan. 2. El cargo contra ellos es que han sido infectados por su ambiente babilónico y las atracciones de su religión idólatra. Nada había cambiado exteriormente en su lealtad al Señor, pero habían tomado ídolos en sus corazones. Tyler. 3. Eran como el pueblo de los días de Isaías que se acercaba a Dios con palabras, pero no con el corazón. Isaías 29 horas y 13 minutos. Jesús dijo que los fariseos de su época eran culpables del mismo pecado. Mateo 15, 8-9. Weersbe. 4. Ananías y Zafira. Hechos 5. Y el joven rico, Mateo 19, 16-26. Son ejemplos del Nuevo Testamento de aquellos que parecían espirituales por fuera pero tenían ídolos en sus corazones. Con razón Juan cerró su primera carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5, 21. C. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Conociendo el pecado oculto en sus vidas, Dios le hizo a Ezequiel una pregunta obvia e importante. Esta pregunta, con la asumida respuesta de, no, mostró que Dios no tenía la obligación de responder a la pregunta de estos hombres que albergaban un pecado tan secreto. Y, este versículo es importante para aquellos que acuden a las Escrituras en busca de orientación. No se puede dar una dirección verdadera a aquellos que han erigido ídolos en sus corazones. Alexander. 2 ¿Pueden estos hombres consultarme seriamente? ¿Es apropiado que deba aconsejar a los pecadores obstinados y resueltos que vienen a preguntar, pero no quieren escuchar? Ayudaré en su angustia a los que dependen de los ídolos que aborrezco. Paul. 2, 4 a 5. La promesa de Dios a los amantes de los ídolos que vinieron a consultarlo. Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta. Yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Ah, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Dios prometió que aquellos con tal idolatría escondida y pecado en sus vidas recibirían una respuesta de él, pero sería una respuesta de juicio. Sería una respuesta conforme a la multitud de sus ídolos. Y ningún oráculo será dado, sino que yo mismo, el Señor, les responderé con hechos y no con palabras. Estas palabras suenan siniestras. Tyler B. Para tomar a la casa de Israel por el corazón. Esta es una declaración poderosa y elocuente de una de las grandes razones del juicio de Dios sobre Israel en la conquista y cautiverio de Babilonia. Lo hizo para tomarlos por el corazón. Sus corazones estaban lejos de Dios, y él tenía la intención de apoderarse de sus corazones nuevamente. Y Dios le dijo a Ezequiel que el pueblo judío lo había abandonado para seguir a los ídolos y que él los disciplinaría para recuperar sus corazones. Wiersbe 2. Así como el verbo, tomar, transmite la captura forzosa de prisioneros, un Samuel 15 8, un Reyes 13 4, o un animal, Ezequiel 19 4, 8, la conquista de una ciudad. Deuteronomio 20 19, Josué 8 8, o padres que se apoderan de un hijo rebelde. Deuteronomio 21 19, 9. Así el corazón del Señor para que Israel vuelva a él se manifiesta en el hecho de que se apodera de los que se han descarriado en la idolatría. Alexander. C. Ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Esta era la razón por la cual sus corazones estaban distantes de Dios. Así como un cónyuge infiel podría dar su corazón a otro, Israel entregó infielmente su corazón a los ídolos de los cananeos y otras naciones vecinas. 3. 6 a 8, un llamado al arrepentimiento y una promesa de juicio. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel, y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí. Yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Ah, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Esta era la palabra de Dios para aquellos en Israel que lo buscaran. Si le preguntaban, Dios tenía una respuesta simple, convertíos. Entonces Dios definió el arrepentimiento como apartarse de los ídolos y las abominaciones. Y esto incluía tanto a los de la casa de Israel como a los extranjeros en Israel, los extranjeros que moran en Israel. Lo que el texto dice simplemente es que todos los israelitas, nativos, y extranjeros, a través de su idolatría, se han separado de la comunicación profética de llave. Dios ahora tratará con ellos directamente. Voter y Jehová. D. Y viniere al profeta para preguntarle por mí. El pueblo de Israel como los ancianos descritos en Ezequiel 14, 1, 3 estaban inmersos en secreto en la idolatría, pero aún así acudían al profeta para preguntarle acerca de la voluntad de Dios. C. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento. Dios prometió oponerse a tales hombres de doble corazón. Dios sabía la verdad acerca de aquellos que pretendían servir a Dios por fuera, pero estaban llenos de idolatría. Por dentro, y él se opondría a ellos y los juzgaría de acuerdo con esa verdad. Y. Pondré mi rostro contra aquel hombre, lo miraré hasta la muerte. T. 2. Escarmiento. Así como el nombre, Nimrab, se ha convertido en proverbial para las destrezas de caza. Génesis 10, 9. Y. Babel, para el habla incomprensible. Génesis 11, 9. Así el nombre, Israel, se convertiría en proverbial para el desastre divinamente impuesto. Bloc. 3. El castigo descrito hace eco de la redacción de Deuteronomio 28 horas y 37 minutos y la advertencia anterior en Levítico 23, 5 a 6. Dios se pondría en contra de ese hombre hasta que fuera destruido de en medio de Israel. Fain B. 4. 9 a 11. El castigo prometido por Dios a los profetas. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones. Y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Ah, y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, por el contexto, entendemos que Ezequiel hablaba aquí de falsos profetas. Cuando el pueblo de corazón idolátrico fuera a un falso profeta para consultar al Señor, Dios muy bien podría darles una respuesta, yo Jehová engañé al tal profeta. Y, el profeta, a saber, el profeta que hace de esto su oficio y ganancia, el falso profeta, que habla todo sereno y callado, en espera de recompensa por su amable respuesta a los que deseaban oír lo que pudiera agradarles más que lo que Dios mandaba, prometía o amenazaba. Paul 2. Yo Jehová engañé al tal profeta. No sólo tuve una mano permisiva, sino una mano activa en esa impostura, no como pecado, sino como castigo de otros pecados. Verun Reyes 22.20, Job 12.16, Jeremías 4.10, 2 Tesalonicenses 2.11. 3. Llave responde a la insinceridad con insinceridad. Los reyes y las personas impenitentes, que buscan confirmación de sus caminos perversos y que claman por seguridades de bienestar, no merecen una respuesta directa. Block 4. Cuando el falso profeta, percibiendo los deseos de sus idólatras indagadores, les daba una predicción, una palabra profética de acuerdo con sus deseos, ayudando así a su apostasía y engaño. El profeta mismo había sido engañado por su malvado corazón y finalmente fue el Señor quien lo sedujo. Hay una eliminación de las causas secundarias como en Isaías 45.7 y Amos 3.6. Fain B. B. Estenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. La respuesta final de Dios a ese falso profeta sería destruirlo. Incluso si Dios usó al falso profeta para darle al idólatra el engaño que anhelaba, Dios aún enviaría a juicio sobre el falso y malvado profeta. Y, al dar al pueblo profetas mentirosos, que proclaman al pueblo exactamente lo que quiere oír, llave asegura el juicio del pueblo. Block 2. Wright vio en esto una advertencia para aquellos que tienen un don y son infieles con él. Si tenemos algún gran don y estamos siendo usados al servicio de Dios, y luego tratamos de usarlo en nuestro propio interés o divorciarlo de los requisitos de la vida cristiana, Dios puede volver el don en nuestra contra. Un teólogo que abandona la verdad revelada por sus propias ideas ingeniosas, primero se engaña a sí mismo y luego, por regla divina, se vuelve ciego a la verdad. C. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare. Dios traería juicio sobre el falso profeta tanto como lo trajo sobre el idólatra secreto que buscó al falso profeta. Y, hay tanta paridad en la necedad e impiedad tanto de los profetas seductores como de las personas seducidas, que es difícil decir cuál es el mayor pecado. Su castigo será hecho por el Señor como ellos hicieron su pecado, y ambos serán cortados y destruidos. 2. Ninguno excusará a otro, pero como pecaron juntos, así también sufrirán juntos. 3. D. Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones. Una vez más, Dios explicó la razón final de su gran juicio sobre Israel. Era para que fueran corregidos de sus pecados y ya no se desviaran como antes. Israel tendría una relación restaurada con Dios, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios. Y, el deseo de Yahvé es un pueblo que nunca más se desvíe de él. La palabra, desvíe, se deriva del ámbito de la cría de animales, pero también se aplica a las personas que están perdidas. 2. Este propósito declarado de Dios se cumplió en la historia. Cuando Israel regresó a la tierra en los días de Esdras y Nehemias, no tenían el mismo problema de idolatría que tenían antes. En cierto sentido, la conquista y el cautiverio de Babilonia curaron a Israel de la idolatría. 3. Nuevamente Ezequiel enfatizó que este juicio tenía un propósito positivo. El juicio haría que la casa de Israel ya no se desviara del Señor ni se contaminara con sus transgresiones. Smith. B. Noé, Daniel y Job. 1, 12 a 14. No hay esperanza para Judá durante la hambruna. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí revelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Al cuando la tierra pecare contra mí revelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella. Dios dijo que había un sentido en el que una tierra podía pecar contra él. Por supuesto, la gente peca y las propiedades no. Sin embargo, dado que Dios da la responsabilidad sobre ciertas propiedades a ciertas personas, hay un sentido en el que una tierra puede pecar y convertirse en el blanco del juicio de Dios. Y, revelándose perfidamente, se usa del pecado de Acán en relación con la cosa dedicada, el Jerem, Josué 7.1, y del acto adúltero de una esposa, número 5.12, los cuales incurrieron en la pena de muerte. El significado aquí es similar a una tierra que por su infidelidad merece el castigo máximo. Tyler. B. Le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre. Este era el juicio prometido de Dios sobre una tierra el fracaso agrícola y el hambre que resulta de ello. La falta de alimento privaría de ella a hombres y bestias. C. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. El pecado de Israel era tan profundo y serio que incluso si tres de los hombres más justos de la historia de Israel estuvieran presentes en la tierra, no detendría el juicio de Dios contra la tierra. Por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, y no a la nación en su conjunto. Y, aquí señala que una nación no puede refugiarse bajo la bondad de unos pocos individuos. 2. Esta es una afirmación de responsabilidad personal e individual que va en contra de la vieja idea de la virtud, y el vicio comunitarios en los que todos participamos como pueblo. 3. La intercesión a un del más santo de los hombres no apartará mis juicios. Noé, aunque era un hombre justo, no pudo por su intercesión evitar que el viejo mundo se ahogara. Job, aunque era un hombre justo, no pudo evitar que sus hijos fueran asesinados por la caída de su casa. Daniel, aunque era un hombre justo, no pudo evitar el cautiverio de su país. 4. Jerusalén fue más culpable que Sodoma. Unos pocos hombres justos habrían liberado a Sodoma. Aquí nadie podía apartar la ira. 5. Alexander. 6. Cube. Este texto nos enseña que, las oraciones de los más grandes intercesores no servirán de nada si los hombres persisten en su incredulidad. 7. Spurgeon. De Noé, Daniel y Job, la elección de estos tres hombres es fascinante. Los tres fueron hombres que fueron probados y fueron probados fieles, hombres de fe que fueron rescatados por su confianza en Dios. Noé fue un hombre justo y obediente, aunque luego se demostró que tenía defectos, pero su justicia no salvó a su mundo, solo a él y a su familia inmediata. Daniel estaba vivo y en Babilonia en los días de Ezequiel. Su liderazgo y piedad eran tan evidentes para todos que Dios podía citarlo como un ejemplo de gran justicia, incluso en su propio tiempo. Job no fue, propiamente, ni siquiera israelita, lo mismo podría decirse de Noé. La realidad de su relación con Dios se demostró a través de las más difíciles pruebas y miserias. Y, se han planteado preguntas acerca de la inclusión del nombre de Daniel, pero él era un conocido contemporáneo de Ezequiel en la corte de Babilonia. La fama de sabiduría y piedad de Daniel ya estaba muy difundida en los días de Ezequiel. Fain B. 2. Daniel ahora estaba vivo y en su mejor momento. Ezequiel, su contemporáneo y colega profeta, no lo envidia, sino que lo celebra, como también Pedro hace con Pablo. 2 Pedro 3. 15-16. 3. De este relato podemos inferir que Job era una persona tan real como Noé o Daniel, y de su identidad ningún hombre ha pretendido dudar. Clark. 2. 15-16. No hay esperanza para Judá durante la desolación. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor. Ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. Ah, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren. En los versículos anteriores Dios describió el juicio del hambre. Aquí Dios habló del juicio de las bestias feroces que expulsarían a la gente de la tierra. Y, cuando los babilonios despoblaron la tierra de Israel, les dio mucho más territorio a los animales feroces del bosque y el desierto. Esto sucede incluso en la actualidad cuando los pueblos y ciudades son despoblados. Animales como los lobos entran y hacen que la vida sea peligrosa para cualquiera que se quede. 2. Dios les dio a los judíos la victoria sobre los residentes, poco a poco, para que la tierra no volviera a su estado natural ni los animales salvajes se apoderaran de ella. Deuteronomio 7.22. Weersbe. 3. Como leones, lobos, osos, serpientes, etc. Gran daño ha sido hecho no solo por tales, como números 21 a 6, 2 reyes 2 24, 2 reyes 17, 25 guión 26, Josué 24 12, sino también por criaturas más dóciles cuando Dios las impone. 3. Ve y estos tres varones estuviesen en medio de ella. Dios prometió que ni siquiera la presencia de estos tres varones, Noé, Daniel y Job, libraría a la tierra de Israel del juicio de las bestias salvajes que pronto vendría. Y, en todos los procedimientos del juicio divino, el principio de la responsabilidad individual nunca puede ser relajado. De ahí la necesidad de la piedad personal, la necesidad absoluta de que los hombres oren por sí mismos, que cada uno se arrepienta por sí mismo, que cada uno crea por sí mismo, y que cada uno en su propia persona naciera de nuevo por la operación eficaz del Espíritu de Dios. En estos asuntos no es posible un representante. Spurgeon. 3. 17 a 18. No hay esperanza para Judá durante la guerra. O si yo trajera espada sobre la tierra, y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. A. Si yo trajera espada sobre la tierra, el hambre, Ezequiel 14, 12-14, y las fieras, Ezequiel 14, 15-16, no eran los únicos juicios que Dios podía enviar contra Israel. También podría traer la espada de los ejércitos invasores contra ellos. B. Y estos tres varones estuviesen en medio de ella. Dios prometió que ni siquiera la presencia de los tres varones, Noé, Daniel y Job, libraría a la tierra de Israel del juicio de la espada que pronto vendría. 4. 19 a 20. No hay esperanza para Judá durante una plaga. O si enviaré pestilencia sobre esa tierra, y derramaré mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. A. O si enviaré pestilencia sobre esa tierra. Podemos pensar en estos cuatro juicios como la versión de Ezequiel de los cuatro jinetes. Hambre, bestias, guerra y ahora pestilencia. B. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Dios prometió que ni siquiera la presencia de los tres varones, Noé, Daniel y Job, libraría a la tierra de Israel del juicio de pestilencia que pronto vendría. Y, es muy notable como los hombres malvados creen en la bondad, y en horas de peligro esperan que su influencia los proteja. Una vez me dijo un multimillonario, que se había vuelto completamente materialista y se había vuelto jactanciosamente cínico con respecto al cristianismo, que tal vez la piedad de su esposa le aseguraría la entrada al cielo. Morgan. 5. 21-23. La lección de un remanente. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando vieréis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella. Dice Jehová el Señor. Ah, ¿cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles? Dios prometió enviar estos cuatro juicios terribles sobre Jerusalén y Judá. Cuando vinieran, serían los juicios terribles de Dios, y traerían la muerte a hombres y bestias. B. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente. Esta es una referencia inusual a un remanente, porque no parece referirse a un remanente justo, sino a uno inicuo. Entendemos esto por la frase su camino y sus hechos, que casi siempre tenía un significado negativo. Y, su camino y sus hechos. Los comentaristas más recientes reconocen que el contexto exige que estas palabras se refieran a obras injustas, por las cuales se ha impuesto el debido castigo, y Cook señala que en ese que los hechos siempre tienen un sentido negativo. Así que el remanente de los fugitivos serían hombres impíos. Tyler. 2. Este, remanente no espiritual, proporcionará evidencia de la justicia de llave al aniquilar a la nación. En lugar de responder a su difícil escape con un cambio de comportamiento, su patrón de conducta impía estará a la vista de toda la comunidad exílica para que lo observe. Bloc. C. Su camino y sus hechos. En el momento en que Ezequiel dijo esto, todavía había muchos más exiliados por venir de Jerusalén y Judá a Babilonia. Cuando este remanente sobreviviera y llegara a Babilonia, los judíos que ya estaban en Babilonia verían sus vidas inicuas y sabrían que el juicio del que habló Ezequiel era bien merecido. Y, esto, por supuesto, no excluye a los sobrevivientes justos. 9.4 a 6. Pero les dice a los exiliados que cuando encuentren a estos nuevos exiliados inundando Babilonia, verán que Ezequiel no ha estado exagerando la imagen oscura que ha dibujado de ellos. Right. D. Y seréis consolados. El consuelo vendría en el entendimiento de los caminos y juicios de Dios. Dios enviaría a estos hijos e hijas para ser un ejemplo vivo de la justicia de Dios en el mal del merecido, juicio del Señor. Y, todo se llevaría a cabo para convencer a los exiliados de la justicia de Dios, de que no había provocado la destrucción de Jerusalén sin causa. Tyler. Eh, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho. Al final, Israel sabría algo del consuelo de Dios, pero también de su justicia. Entenderían que Dios era justo en todo lo que hizo, incluso en sus severos juicios.